Los préstamos más infames del 2023 Gambeteros, recientemente hablamos de jugadores que no tenían muchas oportunidades en sus equipos pero que la están rompiendo a préstamo Bueno, hoy hablaremos justo del caso opuestos Jugadores que no tienen muchas oportunidades y que esta temporada están empeorando aún más su situación Vamos a verlo Número 11, Serginio Dest del Barça al préstamo con el Milan Serginio Dest llegó al Barça en 2020 como una de las grandes promesas del fútbol europeo y como sucesor de Dani Alves en la posición de lateral derecho Tras años de rendimiento irregular, el incluso con el mismo Dani Alves teniendo que regresar a ocupar su posición Dest fue cedido al Milan con la intención de que ojalá recuperara su nivel Pero la realidad es que el momento de grabar solo ha disputado 8 partidos de liga por lo que vemos bastante improbable que los russoneros activen su opción de compra de 20 millones de años Número 10, Calum Hudson-Odoi del Chelsea a préstamo con el Bayern Leverkusen Después de que el Chelsea fichara a todos los delanteros de Europa esta temporada la directiva del club londinense decidió cederlo al Bayern Leverkusen para no frenar su desarrollo Lamentablemente parece que no está dando resultados En 21 partidos esta temporada solo ha marcado un gol y ha dado una asistencia Su pobre contribución ofensiva lo mantiene fuera de los planes de Xavi Alonso y probablemente tampoco le aseguren un puesto cuando vuelva a su club de origen Número 9, Julian Draxler del PSG a préstamo con el Benfica Pasan los años y parece que Julian Draxler jamás se convertirá en ese jugador que el PSG pensó que sería cuando lo compró Albus Durgo por 36 millones de euros en 2017 Tras 5 temporadas con el club parisino y ya con 29 años decidieron prestarle al Benfica de inicio de temporada Desde entonces solamente ha jugado 10 partidos en liga contribuyendo únicamente a un gol para el equipo portugués por lo que creemos que volverá a París en verano a terminar su último año de contrato aunque no sorprendería que el PSG pues le encontrara y le busque una salida al jugador alemán Número 8, Kasper Dolbers del Niza a préstamo con el Hoffenheim Otra ex estrella del Ajax en esta lista que tampoco ha podido encontrar su lugar en el mundo Tanto así que el Niza lo ha cedido dos veces esta temporada Su primer préstamo fue al Sevilla donde solo jugó 8 veces y no pudo marcar gol Y ahora en Alemania donde ha jugado 9 veces y esta vez sí ha logrado convertir un gol en la Copa de Alemania ante el Leipzig Aunque aún tiene 25 años, se ve complicado que Dolbers vuelva al gran nivel que mostró en el club de Amsterdam Número 7, Giongwe Bakayoko Del Chelsea a préstamo con el Milan La carrera de Bakayoko se desplomó dramáticamente desde el momento en el que salió del Monaco Gambeteros, ¿ustedes recuerdan ese gran Monaco que ganó la Ligue 1 al PSG y llegó a semis de Champions con Falcao, Bernardo Silva, Tomás Lemar, Fabiñe Mbappé? Bueno, al verano siguiente el Chelsea decidió gastar 40 milloncitos de euros por el mediocampista francés Y su rendimiento ha sido más que lamentable En sus 6 años con los Blues se le ha pasado cedido al Milan, al Monaco de regreso, al Napoli y al Milan otra vez En toda esta temporada solamente ha jugado, escuchen esto, 39 minutos Afortunadamente para el Chelsea el futbolista por fin terminó su contrato este verano 6. Daniel James de Leeds United a préstamo en el Fulham Hace no mucho el galet Daniel James era una de las estrellas del Manchester United Destacando por sus goles y sobre todo por su asombrosa velocidad Sin embargo la temporada pasada lo dejaron ir al Leeds por 29 millones de euros Las cosas no salieron del todo bien así que cedieron al Fulham Equipo en el que actualmente goza de una buena forma en la liga Pero que lamentablemente James no ha contribuido casi nada en los resultados del club de Londres Aportando dos goles y una asistencia en 23 partidos esta temporada 5. Lukaku de Chelsea a préstamo con el Inter de Milan El verano pasado Lukaku se convirtió en uno de los jugadores más caros de toda la historia del fútbol Cuando el Chelsea decidió pagar 113 millones de euros por él Además de que su rendimiento no fue el esperado Unas declaraciones desafortunadas en donde decía que quería regresar al Inter Después de solamente 5 meses con el club Lo enemistraron con los aficionados y con el entonces entrenador Thomas Tuchel Pues al inicio de esta temporada le concedieron su deseo Y lo mandaron cedido al Inter de Milan Pero con los interistas tampoco ha tenido el rendimiento esperado Solamente ha marcado 5 goles en 20 partidos Aunque recientemente mostró un buen nivel con su selección en el pasado parón de la FIFA Marcando 4 goles en 2 partidos ¿Ustedes gambeteros quieren que Lukaku pueda volver a ser uno de los mejores delanteros del mundo? Escríbanlo aquí en los comentarios Después de la salida de Cristiano Ronaldo del United El equipo tuvo que salir en busca de un nuevo delantero Y el club inglés decidió reemplazarlo con el holandés Quien entonces estaba cedido en Turquía Era un jugador relativamente desconocido Pero el pasado Mundial de Qatar se hizo bastante famoso No por su desempeño en el campo precisamente Sino porque Messi decidió llamarlo pombo Después del cruce de cuartos de final entre Argentina y Holanda Pero sus números no se parecen en nada a los de CR7 Y es que al momento de grabar no ha podido marcar un gol en Premier League Y sus cifras en todas las competiciones solo suman 2 goles y 2 asistencias Siendo el delantero titular del equipo Aunque parece ser del agrado del técnico Y probablemente lo fichen permanentemente Es crucial que el United encuentre otro delantero mucho más soleado Número 3 Dele Ali de Leverton a préstamo en el Besiktas Después de agotar todas sus oportunidades en el Tottenham Club Donde se hizo una estrella mundial Decidieron dejarlo marchar libre a Leverton la temporada pasada Pero sin poder impresionar con los topis tampoco Lo cedieron a Turquía Donde solamente ha jugado 13 partidos Y ha marcado únicamente 3 goles El problema con Dele Ali no solamente es lo deportivo Sino que también está rodeado de una situación muy muy grave De polémicas extracancha Hablamos en profundidad de esto en un video Que ya está disponible en el canal de La Gambeta 2 Artur Melo De la Juventus a préstamo con el Liverpool El brasileño su temporada estuvo truncada mayormente por las lesiones Pero incluso estando saludable El ex Barcelona no ha mostrado nada particularmente especial en el campo Con 0 goles y asistencias en los 4 partidos que ha disputado Dos de ellos ni siquiera con el primer equipo Sino con la Premier 2 La división en donde juegan las filiales de los clubes ingleses De hecho al momento de grabar no ha completado ni siquiera 90 minutos con el primer equipo Y la cereza del pastel Es que Liverpool pagó cerca de 5 millones de euros por apuntación El holandés llegó procedente del PSG para reforzar el mediocampo de la Roma de José Mourinho Lamentablemente el jugador sufrió una factura de tibia Lo que lo mantuvo apartado del equipo desde agosto No lo incluimos en la lista ya que desde su recuperación El jugador ha mostrado un muy buen nivel en la liga y en Europa League De hecho viene de marcar un gol y una asistencia el fin de semana contra el Sampdoria El delantero portugués llegó a Londres en una sesión de 6 meses por 11 millones de euros Una cifra bastante escandalosa Si consideramos que solo juega media temporada Sin opción a compra Y la cosa sería aún más complicada Ya que en su primer partido se ganó una expulsión Y fue suspendido todo el mes de enero Colos Blue solo ha anotado dos goles en 10 partidos Y parece que el equipo no hará mucho para tratar de robárselo al Atleti Que está vinculado con el jugador hasta 2017 Y estos fueron los peores préstamos de la temporada Déjanos los comentarios si conoces alguno que debería de aparecer aquí